Hay tres tipos de estrés. Esto es algo que quiero que tome nota. Hay tres tipos de estrés fundamental. Está el estrés químico, está el estrés físico y está el estrés emocional. Tome nota. Tres tipos de estrés. ¿Qué genera el estrés químico? Bueno, su palabra lo dice. Es cuando hay una descompensación química, fisiológica, cuando hay una descompensación de los neurotransmisores en nuestro cerebro, una descompensación hormonal, fisiológica, hormonal, yo necesito superar el estrés químico. ¿Cómo se supera el estrés químico? A través de lo que tomamos, a través de lo que comemos e incluso a través de fármacos creados por la ciencia para restablecer el equilibrio. Ese es un tipo de estrés. Está el estrés físico. ¿Cómo nos recuperamos del estrés físico? Bueno, a través del ejercicio, a través de la meditación, de la oración, a través de un masaje. Hay muchas formas de recuperarnos a través de un sexo saludable. ¿Cómo nos recuperamos del estrés emocional? A través de lo cognitivo, a través de este life, de principios de esta naturaleza. Hay gente que no logra ver oportunidades porque su mente está desbalanceada. A veces nuestra mente está desbalanceada. Nuestro cerebro está desbalanceado porque hay tanto estrés químico, físico y emocional que es imposible que tu mente procese bien la realidad. Eso también explica porque hay personas que están ante la misma circunstancia. Uno procesa mejor la realidad porque el cerebro tiene esa función. Desde el punto de vista químico, procesar bien lo que está observando. ¿Por qué usted cree que existen los trastornos excesivos compulsivos? Procesos depresivos. ¿Cómo una depresión es producto de descompensaciones químicas? La persona no quiere estar deprimida pero lo está. Más que un problema emocional es un problema fisiológico. Y entonces tiene que existir la intervención de los fármacos a través, en combinación con lo cognitivo. Pero se dan cuenta, es decir, el no ver, el poder ver oportunidades tiene mucho más, tiene mucho que ver no solo con lo emocional. Puede que tengas una descompensación química. Necesitas verte con un médico. Necesitas restaurar tu estructura química, la química de tu cerebro, la parte hormonal. Tal vez allí hay que trabajar o tal vez hay que trabajar lo físico porque tanto estrés físico y esa ausencia de ejercicio, ausencia de trabajo físico para restablecer o para contrarrestar, ese estrés físico te está generando desequilibrios a la hora de interpretar la realidad. Es decir, como hay tanto estrés, los embudos de mi cerebro y la capacidad que tiene mi mente para analizar la situación está desbalanceada. Entonces, hay gente que como tiene todo en equilibrio en su mente y en su cerebro, cuando ve una situación la interpreta de la manera correcta. Pero si la persona está desequilibrada porque estos tres tipos de estrés se están combinando, imagínense cómo va a poder leer la realidad. ¿Cómo va a poder ver oportunidades en medio de la crisis si está en un profundo estrés? No, estrés. La gente piensa que estrés es estrés y siempre lo ven hacia lo emocional. No, puede haber un estrés, puede haber una combinación entre un estrés químico, físico y emocional. Imagínense, la gente pasa un distrés y la gente entra a una profunda ansiedad y profundos trastornos de ansiedad. Esto es más profundo de lo que a veces creemos. Y por eso es que yo insisto en que tenemos que tener las herramientas para poder capacitarnos. Yo me pregunto, José Jacinto, ¿y cómo se logra todo eso? ¿Y cómo logramos de alguna manera combatir el estrés químico, el estrés físico, el estrés emocional? ¿Y cómo logramos generar ese equilibrio, ese balance, nuestra forma de analizar la realidad? Bueno, el gran objetivo de mi máster curso online es ese. Y los que están aquí, a lo mejor algunos están aquí que ya lo hicieron, pueden confirmar que es así. Es decir, la idea del máster es tratar de entrar de estos temas y que tú comiences un proceso de tomar el control de tu forma de ver el mundo, que tomes el control desde el punto de vista cognitivo o por lo menos que puedas diagnosticar o identificar cosas que hay que trabajar y que hay que profundizar, bien sea en lo emocional, bien sea en lo físico, bien sea en lo químico. ¿Para qué? Para yo poder convertirme en ese emprendedor, ese empresario, ese hombre, esa mujer que tiene sueños. Que tiene entusiasmo, que tiene un propósito, pero a veces no es suficiente tener el propósito, tener las ganas. Es necesario sanarnos de todos estos procesos que son una combinación entre lo espiritual, entre lo emocional, entre lo fisiológico, entre lo químico, entre lo científico, entre lo cultural. Porque al final nuestras creencias son el resultado de eso, de cultura, de cómo vemos el mundo.